Hola amigos, hoy vamos a hablar de los rotuladores blancos. Los rotuladores blancos, para todo lo que quieran utilizar, hay muchísimo en el mercado, pero que vaya muy bien, muy bien, muy poco. Muchas compañeras y muchas amigas que hacen scrap me habéis dicho, ¿Qué blanco uso? ¿Uso el tipe? ¿Uso acrílico? Yo quiero intentar solucionar en este vídeo las dudas, ¿vale? Entonces, os voy a ir enseñando uno a uno los rotuladores más fáciles de encontrar y os voy a ir probando en cartulina negra el efecto que tiene el cubriente. Y ya vosotros elegís cuando termine el vídeo qué es lo que más gusta. Este es uno de los más fáciles de encontrar, el Paint Market de Erin, el 751. Bueno, este es las puntitas finas. A mí es de los que menos me gustan. Mirad. ¿Veis? Queda gris, no cubre, es dura la punta. Aunque le queráis dar más de una pasada, sigue saliendo el negro de abajo, no es cubriente. Este es verdad que hay muchas puntas, mirad, ¿ves? Este es el mismo, más gordito, pero lo cubre, lo cubre. ¿Veis? Y por mucho que le deis, nunca queda cubierto blanco, blanco, blanco. A mí este no me gusta, personalmente. Esto es una opinión personal, pero a mí no me conviene. Tenéis este, el J-Roll. El J-Roll se usa muchísimo para centangre. Aquí es muy finito, dibuja muy bien, bien, pero y en una de pizca. ¿Veis? Cubre, pero para que vuelva a quedaros blanco, blanco, tenéis que hacer una doble pasada. Yo, claro, tengo que perfilar mucho y volver como a colorear. Haciéndolo queda bien. Me parece que no está mal porque su precio es de los más económicos del mercado. La calidad-precio está muy bien. Es un rotulador que nos llega a los dos euros, dos y poco, y bueno, para efectitos blancos y para cosas muy finitas, sí, sí me gusta. Pero no es el mejor de todos. Aunque yo no descartaba que tengáis siempre uno, porque por lo que vale, no cuesta el trabajo tenerlo y va bien. Aunque tengáis que pasar, veis la diferencia. ¿Cómo se nota perfectamente? Entonces, este, relación con el de aprecio, va muy bien. El J-Roll, el T-08. Aquí tenéis el híbris de un milímetro, de abuela de medio, de pente. Este, este, es un rotulador caro. Caro, que estamos hablando de cuatro euros, cuatro y pico. Yo primero os enseño cómo pintar y luego opinamos, verán. Mirad. Queda con una línea negra en medio. No cubre. La bola es muy dura o yo no sé qué es lo que tiene, que a mí me hace dar muchas pasadas. Entonces, entre este que vale cuatro euros y este que vale dos, la verdad que el J-Rolli me gusta muchísimo más. Es blanquito, pero para que os cubra, mirad, se ve perfectamente las rayas de abajo. Y en cambio con el J-Rolli, las hay cosas de pisar. ¿Ven? Y cubre. La verdad que entre el pente y el J-Rolli, yo me quedo con el J-Rolli. Y encima, en la mitad de precio, pues súper claro. Este es el Mishwishi Pencil, ¿vale? Este es de Uni, el Louisville. ¿Veis cómo no es un blanco blanco? Le pasa un poquito como a Lady, que se viene el negro de abajo. Es muy finito. Perfilaría muy bien, pero si tengo que hacer doble pasada, no sé, no me termina mucho de convencer. En el resto tres sigo con el del, sin duda. El Vendash, dos milímetros, de Sakura. Este es de la misma marca Teste. ¿Ok? El primer efecto es muy blanco, pero según va empapando en el papel, se lo traga y se convierte en gris. ¿Ven? La primera sensación es, uy, qué blanco, pero en cuanto absorbe, va atragando, va atragando, va atragando y se queda gris. Si esperáis que se seque y volvéis a darle, es verdad que os vuelvo a cubrir. La verdad que de todos, cubriendo, ¿veis la diferencia? Se nota bastante. Este blanco, este de Pentax, viene en un estuche de 3, este estuchito, que es el blanco, el oro y el plata. Estos oros, el oro y el plata, van fenomenal, también. Este es el oro, ¿veis? Y este es el plata. Están, los venden sueltos y los venden en estuche de estuche, nos llega a 10 euros, aproximadamente. Y, y la verdad que es muy práctico, va muy bien y como blanco, no va mal. Y que nos queda el Posca, ¿vale? El Posca, hay distintas puntas, esta es la más finita que hay, el PC1MR, que es la punta de 0,7. ¿Veis? Es un efecto parecido al Pentax. A mí el que más me gusta, el Posca. Pero realmente, últimamente, los que más estoy usando son el Pentax y el Posca, porque son los dos que más me cubren en blanco. El Gelli cubre, pero tengo que dar muchas pasadas y, y, me dificulta mucho el trabajo, pero como comentaba antes, al ser un rotulado económico no me importa. Estos más o menos son de la misma gama de precio. Hombre, yo, todo lo que es para hacer pizarra, para lo que es hacer dibujos, para hacer cualquier tipo de banner, a mí me gusta mucho el Posca. Las que me conocéis y habéis hecho trabajo conmigo, y habéis hecho talleres, me parece un recurso bastante bonito. Van muy bien, aguantan mucho. Sí, yo soy fan incondicional de Posca, pero no dejo de reconocer que el FinTouch me está gustando también mucho últimamente. Ya gustó cada uno a su elección. Aquí os los dejo, ahí los veis, ya podéis opinar con lo que habéis comprobado y espero que os haya servido de guía. Aquí los tenéis todos, son fáciles de encontrar en el mercado, no son rotuladores complejos de buscar. Y nada, adelantéis. Un poquito de creatividad y os espero para la próxima.